Incluso que no hay que caer, y si es Hades, este niño me digo el plan. El inframundo más, servía a Hades Dios un montón, ¿Por qué era tu héroes tu amor, tan cierto como tú? ¡Eh! ¿Qué está pasando, eh, Mech? ¿Qué esnabón flojea en la cadena del fortajón? Encárgaselo a otra chica, yo me retiro. Disculpa, vuelve a ponerme esa cinta, si me habrá enlascado un pedazo de azufre y oreja o algo así. Pues lee mis labios, olvídalo. Además, oh, auténtica, no puedes ver, no tiene terminidad de ver, creo que si tiene, listos para la pelea. ¡No, no, no, no! ¡No debes tocarla! Verás, comenzaré con un grupo nuevo últimamente y un grupo muy liberancho, la verdad. ¿Te gusta hacer tratos? Cógeme y mírame. Rescállame. Ella sabe, tú te quemes. Se me olvidaba, morirás antes de alcanzar. ¡Eso es! ¡Eso es imposible! ¡No, no, no, no puedes estar vivo donde me quise! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y donde se llama sucesión, la que quiere, quiero saber, debe estar. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!